Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les quiero enseñar cómo fabricar marcos de madera. Necesitamos comprar madera de pino de primera para estos marcos, ¿verdad? Hay de muchas clases de madera muy fina, pero para los que yo les voy a enseñar es de pino de primera, tablas de 30 centímetros, la van a pedir con cortes de 2 centímetros para lo que es el marco de afuera. Y para lo que es el marco de la María Luisa, porque después les voy a enseñar cómo es el terminado, lo van a pedir con el corte de 1 centímetro. Esta es la madera que yo compro, la venden en cualquier maderería, es de pino de primera. No les recomiendo que compren de segunda porque trae mucho nudo o de tercera, viene muy corriente y se pandea. Vamos a cortar con la cortadora, la ingletadora, si tienen es excelente, es más rápido. Según el tamaño de su pintura es la medida. Yo para los cuadros que hago a la venta les voy a enseñar el tamaño. Yo ahorita voy a hacer un cuadro que me va a medir 87, entonces marcamos, dejamos un poquito para el corte, vamos a marcar aquí al 87. Se puede hacer una tira o de 2, yo ya estoy acostumbrada así, lo hago de 2, es más fácil. Vamos a sacar a un lado y vamos a rectificar que la medida nos quede correcta, 87 centímetros. Ya tenemos los 2 lados largos, ahora nos vamos con los 2 cortos, que son de 62, estos son 62 centímetros. Aquí ya no dejamos, aquí ya no dejamos ningún desperdicio, ya nos vamos con la esquina, donde hicimos el corte para el lado largo. Y ahora nos vamos con este lado, así, tiene que quedar el diente del disco en la línea. Como pueden ver, ya tengo el corte de un marco, que es el de afuera. ¿Por qué es el de afuera? Porque les voy a enseñar cómo queda el cuadro con María Luisa. Que es la idea, son los cuadros que yo hago, llevan María Luisa de Yute. El corte de las tiras de 30 centímetros los pido de a 2 para el marco exterior, y de a 1 centímetro para el marco interior, para el de la María Luisa. Aquí estamos con una medida de... Este es 84, le dejamos el pedacito para el corte, marcamos. Tengan mucho cuidado de no meter sus manos, porque tiene mucho filo esto, o provocar un accidente. Le damos la vuelta, rectificamos la medida, y volvemos a marcar. Cuando hagan varios cuadros, pues ya tienen las muestras para el cuadro exterior y el interior, no tienen que estar con el metro y la pluma. Pero recuerden que estas son sus muestras, es el patrón para sacar medidas. Si van a hacer ustedes 5 cuadros, pues ya de ahí sacan su medida. Aquí es el tornillo de banco, donde vamos a armar el cuadro. Lo vamos a ensamblar. Le ponen resistol blanco artesanal. La cómics es muy buena, ¿eh? Lo que se ve cada quien, yo todo lo compro ahí, tanto tintas como resistol, tienen buen precio y buena calidad. Le buscan el lado más bonito a su marco. Lo van a unir al resistol. Si tienen, engrapadora toda, pero si no es con taladro y broca. Esta es la broca que se usa en el taladro para ese tipo de clavo. Creo que es de medio de pulgada, un cuarto. Después se los conté en molé. Entonces lo unen y lo perciben. Lo van a usar al lado de un lado. Y van a usar clavo de 2 pulgadas sin cabeza. Porque el marco es relativamente delgado. Si fuera un marcazo, pues sí tendrían que usar de 2 y medio. Pero con este es suficiente. Quitan el excelente de resistol para que entre bien la tinta a la hora de entintarlo. Lo vuelven a acomodar. Ponemos un poco de resistol. Buscamos el lado más bonito, mejor lijado. Eso también lo hacen en la madería. Les lijan la tabla antes de cortarla para que no les quede toda fea. Si quieren hacer muy reforzadito, pueden meter 2 clavos. Como estoy haciendo aquí, le vamos a meter otro clavo del otro lado. Con todas las esquinas el luminoso. Resistola antes que nada. Y después, taladro y clavo. Clavo de 2 pulgadas sin cabeza. Ya si tienen cabeza, pues la sumen y le ponen resalador también de la columna. Para que no se vea. Pero este es tan pequeñito que se pierde con la tinta. Este es un marquito rústico. También venden molduras preciosas para hacer un marco de mejor calidad. Está terminado, ya quedó. Se ve rústico. Ustedes le pueden dar una lijadita en los cantos. Donde le vea el porosito para que tenga un mejor acabado. Pero en general, está bastante bien. Y cuando lo vean terminado en el cuadro, van a ver que bien se ve. Para este marco, que es el de la María Luisa, delgado, de centímetro, se usa este clavito. Es un poco más pequeño. Es de una pulgada. Porque si le meten el otro clavo, se les puede romper la madera en dos. Vamos a entintar los marcos. Lo van a entintar del lado más bonito. Porque el lado más porosito no se va a ver. Va a quedar pegado a la pintura. Les quiero enseñar que hay tintas de medio litro, de un litro. Y hay al alcohol y al aceite. La del alcohol tiene secado de inmediato. Pero, se consume más rápido. O sea, se evapora y se gasta más para los cuadros. En caso de hacerlo como negocio. Por eso yo uso la de aceite. Ponen un chorrito en un toque. Y lo van a entintar. Muy fácil. No me ves. Entintan. El lado de enfrente y los costados. La parte de atrás no necesita entintarse. Una bronchita de pelo corto. Pero anchita. Para que lo hagan rápido. Después de que están entintados los marcos. Se pueden dejar secar en una lonita. En un patio. Donde no importa que se manche. Encima de algún papel periódico. O lo pueden ustedes limpiar también con un trapito. Lo pueden dejar así. En una lona, periódico, lo que sea. Y ahí los van apilando. Si es que van a ser varios. Que se vayan secando. Este es el de la María Luisa. También se entinta el marco de afuera. Este es el cuadro ya terminado. Ya trae el marco de la María Luisa. Y el marco exterior. En el próximo video les enseño cómo se pega la litografía a la tabla. Y cómo se pega el yute. Y les puedo enseñar el armado ya final del cuadro. Es un cuadro muy lindo, muy duradero, muy económico. Si lo quieren hacer para sus casas, para regalo. Si les sirvió el video y fue de su utilidad. Me encantaría que me dieran un me gusta. Y que se suscriban a mi canal. Para que así YouTube les avise cada cuando voy a subir videos. Gracias, que estén muy bien. Bye.